¿Podría decirnos su nombre? Carmen Olmos. ¿El lugar donde nació? En Vento de Zafarraya, provincia de Granada. ¿Y el día de su nacimiento? El día 15 de febrero de 1926. ¿Tiene usted teléfono? Sí. ¿Correo electrónico? No. ¿Estudió usted en la escuela? No. ¿A qué edad empezó a trabajar? Pues yo he trabajado siempre, pero bueno, con trabajar con 20 años. ¿Cuál fue su primera faena? Mi primera faena fue hacer pantalones, pantalonera. ¿Cómo encontró esta faena? Esta faena la encontré porque me fui a prender a un sastre y el sastre me enseñó y me daba los pantalones a profe. ¿Siempre hizo la misma faena? No. Luego después hice ropa... Espera, ¿cómo se llama? Pronto muda. ¿Cambió de faena o de empresa? Sí, muchas, muchas empresas llevé. ¿Por qué? Porque me trabajaba en la que más me convenía. Explíquenos un poco las diferentes faenas que hizo usted. Pues hice pantalones, después hice chandas, después hice vestido de noche, de noche lo hacían, de noche vestido de gala. Y después pues ya terminé haciendo chandas, camisetas, polos, de toda clase que me daban. ¿Cómo eran en aquella época las fábricas textiles? Las fábricas textiles, pues bien. Yo dentro no entraba, pero textiles bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuando se entraba a trabajar, fichaba usted? No. Yo no fichaba porque estaba en mi casa. Yo era autónoma y lo hacía todo en mi casa. Cuando una mujer era madre, ¿cuánto tiempo había de baja de maternidad? Yo por lo menos no tenía ninguna. ¿Cómo se hacía en aquella época poder trabajar y cuidar a los niños? Pues me levantaba a las seis de la mañana, hacía lo que podía, después me arreglaba a mis niños, llevaba al colegio, me venía, me ponía otra vez en la máquina y hasta que venían del colegio. Hacerle la comida, darles de comer y llevarlos otra vez al colegio. ¿Trabajó usted en su casa? Sí, siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Cuando podía. ¿En qué tiempo? ¿Cómo dices? ¿Y por qué trabajaba en su casa? Porque no tenía ya la edad de entrar a una fábrica. Ya tenía 40 años y ya no tenía edad de entrar a una fábrica. ¿Trabajaba con alguna máquina? Con tres. ¿Cuáles eran, por favor? Overlaw, Bora y Repunte. ¿En aquella época se trabajaba en contrato, con contrato, si se hacía desde casa? No, no. No se hacía el contrato. Me traía la faena y yo la hacía por oferto, lo que podía y ya está. Y se la llevaba. ¿Cuánto se ganaba en aquella época? 500 pesetas, si acaso, alguna vez. Cuando me la pagaban bien, 500 pesetas. ¿Su marido ganaba más que usted? Sí, claro. Trabajaba en la construcción y ganaba doble que yo. O triple. ¿A qué se destinaba lo que se ganaba? A mantener la casa y a ahorrar para comprarme un piso. Cambiamos un poco el tema. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo era la casa donde vivía? Pues un piso con cuatro habitaciones. Una lo tenía dedicado a la fábrica y la otra para dormir y vivir. ¿Había luz y agua? Luz y agua, sí, señor. ¿Cómo era la cocina? La cocina, pues normal. Una cocina con una cocina donde cabe la nevera y ya está. Ni lava vajillas ni lava nada. ¿Y el lavabo? El lavabo, pues para que entrara una persona y ya está. Pequeño. ¿Lo que se comía era muy diferente de lo de ahora? Hombre, lo que se podía comer. Si se podía comer carne, comíamos carne. Y si no, pescado. Y si no, patata. ¿En el barrio donde vivía había tiendas o había que ir a comprarle? No, en la misma calle había de todo. Pescadería, de todo. Hasta los médicos estaban en la misma calle. Usted ha dicho antes que había trabajado en su casa con unas máquinas. Sí. ¿Con qué máquinas trabajaba? Trabajaba con la overlock, la de repunte y la de poner tira. Que la de poner tira... ¿Te lo explico? La de poner tira es poner el cuello, poner los puños y el bajo. El bajo del cinturón de abajo. Eso es para los chandas. Después se pone la de repuntar. Ponía las cremalleras. Las tiras que van aquí en el chandas. La que van en el pantalón. Eso es la de repuntar. Se pone el bolcillo. Se hace primero el overlock. Se cose todas las piezas. Luego se pone la cremallera. El cuello, los puños y el bajo. Y se pone la cremallera y se termina. Eso es cuando lo hago terminado. Si me daban nada más para que pusiera el cuello y el repunte, pues era una cosa. Y cuando me ponían nada más a poner cremallera, era poner cremallera. Todo el día poniendo cremallera. ¿Y la overlock para qué? La overlock es para hacer toda la pieza. La overlock para hacer toda la pieza. Para hacer el chandas. El pantalón se hace primero la cremallera. Luego se pone el bolcillo. Y luego se cose entero. Muy bien. ¿Quién le daba la faena? Pues me la daba la fábrica. Recodé. Muchas fábricas. Muchas fábricas. Otra que se llamaba la Carla. Carla. Otra... No me acuerdo ahora. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero a mí me la daban señores que la sacaban, la cortaban y me la daban a mí. No la misma fábrica. Sino gente que se dedicaba a eso. A poner, a cortar, a hacerla... Y me la traían a cortar y yo la tenía que hacer. Pero lo de la fábrica no era. Eran entremediarios, como dicen. Entre medio. Y ya está. ¿Se la traían a casa? Me la traían a casa, sí. ¿Y también se la venían a recoger? También, claro. Y antes hablado del Profet. ¿Podría contarme cómo funcionaba esto? El Profet, si me da muchas piezas, me dice, esto lo tiene usted que hacer en un día. Pues en un día lo tiene que hacer. Si me decían... Si me traían más, pues lo hacía en más tiempo. Así. Ese es el Profet. Y yo todo lo que podía hacer, con Trimá hacía más, cobraba. Claro. ¿Y esto de los Profet funcionaba por piezas o por docenas o...? Por docenas. Por docenas. Cada docena tenía un precio determinado según lo que se hacía. Sí, claro. Si me daban un polo, tenía menos precio. Si me hacía un chanda, pues tenía más precio. Bueno, pues me parece que ha quedado un poco claro todo esto. Yo me parece que sí.